Gracias por ver el video. Nace de una, o sea, mi hijo presentó alergias a comer químicos. Entonces, uno de los alimentos que más nos causó dificultad fueron los cárnicos. La orellana tiene la proteína muy similar a la carne animal, pero es totalmente orgánica. Entonces, empezamos con el proceso de investigación hasta que con la asesoría de un empresario en España, nos guió y nos orientó con el champiñón. Orellana, él tiene un alto porcentaje de proteína, más o menos entre el 30 y el 35%, que es casi lo mismo que tienen las carnes animales. Inclusive, la comparan con carne de conejo y carne de cordero. Y con ella le empezamos a preparar a él hamburguesas, sándwiches, chorizo, chuleta de pollo. Y mi niño pues pudo tener una vida de su niñez, en este momento tiene 12 años, pero muy parecida a los otros niños que llevaban sus hamburguesas, que salían a sus sándwiches, ya que esos alimentos no los podía comer. ¡Gracias! ¡Gracias!